El Instituto Boliviano de Comercio Exterior también se pronuncia de acuerdo al incremento salarial. Ellos respaldan especialmente a los pequeños y medianos empresarios y critican la determinación. Manifiesta su profunda preocupación y respalda las diferentes expresiones públicas del empresariado boliviano, principalmente de las pymes, manifestando no poder afrontar un incremento salarial tan elevado. El anuncio de la posibilidad del pago de un segundo aguinaldo no guarda relación con la situación económica que viven muchos sectores productivos. Bolivia registró tres años consecutivos de déficit comercial, cuando lo que se precisa es un esfuerzo público-privado para dinamizar al exportador no tradicional. Medidas como estas van más bien en sentido opuesto. Todo lo que está por ocurrir es elevación de costos de producción, un incremento del desempleo y eso es atentatorio a la economía nacional.